Mi Amor Sobre dosis de pasión por ti, sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil, conmigo agigantados cuerpos Y nos damos sobre dosis de emociones excitantes Nos sentimos uno al otro, no lo harán saturarnos Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penita juega con tu piel, tus ojos tienen un griso loco Me sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tememos uno al otro y no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Sobredosis de amarnos libre, sobredosis a cualquier hora Sentirnos tres dos, estar unidos Sobredosis sin compromiso Sobredosis y darnos siempre Sobredosis la sobredosis de amor intenso Sobredosis de amarnos siempre Sobredosis de compromiso Sobredosis, ¿por qué me gustan tu amor y del sol? Sobredosis, ¿por qué me gustan? Sobredosis, ¿por qué te quiero? Sobredosis, ¿por qué te entregas el cuerpo entero? Sobredosis, ¿por qué te quiero? Quisiera amarte como te mereces Quisiera darte todo tantas veces Pero estás muy distante de mí Pues el tiempo me acerca a un recuerdo Quisiera darte todo en un momento Alimentarte con mi sentimiento Pero ella está aún en mi memoria En mis noches, en mis días, en lo profundo de mi alcoba Fantasma que habita en mi cuarto Recorre todos mis momentos Fantasma que llevo grabado en el corazón Fantasma que vive en mi lado Recorre todo el pensamiento Fantasma que llevo en el ala Y en mi habitación Yo quisiera entregarte mi vida Darte todo lo que te mereces Pero a veces me falta hasta el aire Pensando en su amor Yo quisiera darte todo el tiempo Dedicarte toda mi vida Pero algo me aleja Pero algo me aleja y me aleja Y me hace morir Fantasma que habita en mi cuarto Se aleja con toda su fuerza Fantasma que llevo en el alma Y en el corazón Fantasma que habita en mi cama Fantasma que así me domina Fantasma que niega morirse Como su amor murió Ya llevo grabada en el corazón Fantasma Y se presenta como un fantasma Que rotan mis sentimientos Y en mi habitación La llevo grabada en el corazón Fantasma Por eso a ti no te puedo dar El amor que te mereces La llevo grabada en el corazón Fantasma Porque hasta en sueños se me aparece Logrando robarme toda la atención La llevo grabada en el corazón Fantasma Fantasma Aléjate de mi pensamiento Y déjame gozar de este amor La llevo grabada en el corazón Fantasma Es un fantasma que me persigue Que me atormenta Que está presente Que no da La llevo grabada en el corazón Fantasma 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 Que niega morirse Como su amor murió Insaciable Insaciable Tu con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel Quiero verte más Recomenzar Recomenzar Con mi magnitud Tu quieres más Me exiges Y me pretendes Cuando tu quieres Me exigas Y me sientes Y aunque no quieras Yo te digo a ti Porque te amo Que no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso Donde tu puedes beber tranquilamente No puedo más No sé No sé qué cosa darte Por favor dime Qué cosa hice mal Perderte ahora Y no verte más Recomenzar Con mi magnitud Tu quieres más Me exiges Y me pretendes Cuando tu quieres Me chistes Y me sientes Y aunque no quieras Yo te digo a ti Porque te amo Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí Qué más me puedes pedir Si ya te he dado todo Para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Si yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Tú quieres más Tú quieres más Siempre te complaceré Digan lo que digan Cuando quieras Te amaré Tú quieres más Me exigas y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres Me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque fuera Yo te amo Odiéndote y deseándote Con Te despiertas Mientras yo Fijo dormir Y me doy vuelta Sigilosa Y a todo lo pisaba Casi sin mover la cama Hacia la oscuridad Como un ladrón Y sin entender Que será lo que tiene Este amor salvaje Este amor demente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Te juro que sin entender Cómo he de bajarme Y sin entender Cuánto va a durarme Cómo he de escaparme De este amor demente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Odiándote Y sin entender Cómo he de bajarme Que será lo que tiene Este amor salvaje Este amor demente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Odiándote Deseándote Siempre llegas Y te vas Como ladrona Que se escapa Y yo me quedo aquí Odiándote Deseándote De ocasiones así Me estás desesperando Y yo aquí esperando ¡Suscríbete! 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 Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdadera es tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor Constante solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo Y aún te sigo rogando Aún te sigo pidiendo, déjame intentar, porque mi mundo eres tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi mundo Amsiñé yo Que cosa linda que me vuelvas a llamar Necesitaba oír tu voz y conversar Que coincidencia cuando más pensaba en ti Telepatía No te he llamado pero nunca te encontré Si supieras cómo y cuánto te extrañé Yo necesito tu calor, tu compañía Telepatía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía Porque nos amamos todavía Hay tantas cosas que te tengo que contar Personalmente que es mejor que conversar Que coincidencia que volvieras a llamar Telepatía Pero es mejor que lo dejemos por ahí Quiero que vengas que yo estoy pensando en ti Y si llamaste es porque estás pensando en mí Telepatía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía Porque nos amamos todavía Ya me siento bien, estás aquí Si supieras cuánto te esperé Qué cosa linda que me vuelvas a llamar Necesitaba oír tu voz y conversar Yo necesito tu calor, tu compañía Telepatía Telepatía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía Porque nos amamos todavía Porque nos amamos todavía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía Es telepatía, es telepatía Porque nos amamos todavía Es telepatía, es telepatía Y nos amamos Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía Es telepatía, es telepatía Porque nos amamos vida mía Es telepatía, es telepatía Y mientras más me loco nena Más te recuerdo Más te recuerdo Qué difícil es vivir así, sin ti Duele recordar Duele recordar si tú no estás Junto a mí La distancia no ha podido Este amor borrar Día a día va creciendo Día a día va creciendo más Cómo soportar la soledad No lo sé Cómo no extrañarte y no sufrir Si te amé Los momentos que vivimos Los momentos que vivimos No puedo olvidar Y esas cosas tuyas nunca más Lluvia de amor Que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz Y en tus brazos viví Lluvia de amor Que mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón Y después te perdí Y después te perdí Pero yo te sigo amando Y voy a esperar Si tú decides regresar Lluvia de amor Que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz Si en tus brazos viví Lluvia de amor Que en mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón Y después te perdí Lluvia de amor Que difícil pasar las noches sin ti Nunca fui tan feliz Duele recordar si tú no estás aquí Lluvia de amor Lluvia de amor Y los momentos que vivimos Ahí no se pueden olvidar Nunca fui tan feliz La distancia este amor no borrará Lluvia de amor Y como soportar la soledad Nunca fui tan feliz Te sigo amando Y voy recordando Lluvia de amor Solo sé que por tu amor me quiero mojar Nunca fui tan feliz Lluvia de amor 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 Te recuerdo así Tu pelo en libertad Y el ambiente diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Lluvia de amor Inocable Inexcible Irreal Irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Tú sé como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te atento No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Te recuerdo así Jugando a enamorar Validos a caprichosar Ideal Te recuerdo así Te recuerdo así Amando sin amar Imposible 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 De alcanzar De alcanzar Fría como el viento Peligrosa como el mar Tú sé como un beso No te dejas amar No te dejas amar Por eso No sé si te atento No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Música Fría como el viento Peligrosa como el mar A veces dulce como un beso Pero otras veces No te dejas amar Fría como el viento Peligrosa como el mar Música Anidosa Caprichosa Peligrosa como el mar Fría como el viento Peligrosa como el mar Intocable Inaccesible Imposible Imposible De alcanzar Música Fría como el viento Peligrosa como el mar No sé si te atento No sé si vienes o te vas Por eso Fría como el viento Peligrosa como el mar Yo te recuerdo así Jugando a enamorar Yo te recuerdo así Amando sin amar Fría como el viento Peligrosa como el mar Tan incontrolable Enche de como el viento Tan incontrolable Como el viento En 없고 Si te recuerdo así El viento Un ejemplo Hombre 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 Te recuerdo así Querido amor De siempre, no sé cómo empezar Las cartas son muy frías Y hay mucho que contar Somos remordimientos La pena que me doy Lo grande que tú eres Lo tonto que yo soy Perdóname la huella El pulso se me va Porque te confieso que viví Tu mejor amiga Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que tituló tu recuerdo Que me nubló la razón Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que tituló tu recuerdo Que me nubló la razón Y ahora los lamentos Que pobre imbécil soy Dejarte de esta siempre Y valorarte hoy Me queda poca pinta Para pedir perdón Porque te confieso Lo que he vivido Que me nubló la razón Un terremoto de amor Un terremoto de amor Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que tituló tu recuerdo Que me nubló la razón Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que me nubló la razón Que me nubló la razón Un terremoto de amor Que me nubló la razón Tenerte de esta siempre Y valorarte hoy Un terremoto de amor Que me nubló la razón Por lo grande que tú eres, por lo tanto que yo soy Y no lo soporto, nena El terremoto me derrumbó El terremoto de amor, que me nubló la razón Te confieso que viví con tu mejor amiga El terremoto de amor, que me nubló la razón Que trituró tu recuerdo, que me nubló la razón Que trituró tu recuerdo No sé quién eres, ni dónde vas Frente a mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de rush Rico el de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos Como yo te amé Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tormenta el sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue Quien sabe donde, en que lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Yo te amé Y nos amamos como nos amamos Tramas de besos que torturan hoy mi mente Fue tan difícil despertar sin verte Con tus marcas en mi piel En que lugar del mundo vuelvan a amarte Como yo te amé Como yo te amé Música Y nos amamos como nos amamos Fue tan difícil despertar sin verte con tus marcas en mi piel Ritual de cuerpos abrazados En amor, tormenta y sol Fuimos amantes sin amor Sin amor Para que sigan bailando Llegó Carmencita con K Ay, mi Carmencita Carmencita, tú tienes un no sé qué Un no sé qué Un no sé qué Que me tiene pensando Yo no sé qué Un no sé qué Un no sé qué Un no sé qué No sé si fue que bailamos O fue una simple ilusión O fue cuando nos miramos Que el corazón se me agorotó Y digo así Carmencita, tú tienes un no sé qué O me lo puedo explicar Que me tiene pensando Yo no sé qué Yo sé que casi no duermo Tampoco puedo mover Pensando que es lo que quiere Que yo siento enloquecer Enloquecer Carmencita, tú tienes un no sé qué Eh, eh, eh Que me tiene pensando Yo no sé qué ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, qué será lo que tienes tú? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tiene una cosita que me gusta a mí ¿Qué será? ¿Qué será? Esa cosa que tú tienes a mí me entretiene ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo lo que quiero es tu boca besar Bueno, y ahora Por eso viene a fin la historia De Carmencita No, loco, no ¿Eso es la de la conca o no? ¿De qué? De la conca ¿Qué será? Dime qué será Dime qué será Dime qué cosa será ¿Qué será? ¿Qué será? Pero de cuando te veo Yo me vuelvo loco ¿Qué será? Loco, loquito, loco, loquito Loco, loquito por ti ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dime qué será Ay, qué será lo que tienes tú Carmen Carmencita ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tienes Carmen Mariluz? ¿Qué será, qué será, qué será? Yo quiero verte completa frente de la luz ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Carmencita, yo quiero morderte una orejita ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será lo que tienes Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve llena Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertar Me no hallaré No hallaré Aquí en la llave Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alemán Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Te vas, amor Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Me matan las ganas Yo me matan las ganas Me matan las ganas Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Hacer realidad Hacer realidad Mi máximo sueño Hacer que te olvides De amores pasados De amores pasados Y si estás conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida De ilusión Y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Ya sé que te olvides De amores pasados De amores pasados Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Bailamos Y después Déjame intentar Samba Así Así Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Y si estás conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Conquistar tu amor Conquistar tu amor Sí Entonces Vamos Música Música Gracias por ver el video